¡Suscríbete al canal! Podría ser yo su mascota y no al revés. ¡Uy, qué ideón! Intercambio de roles, role changing. ¿Y cómo sería eso? Vamos a ver qué dicen las pequeñas criaturas sobre todo esto. ¡Venga! ¡Qué lío! Es un trabalenguas. Si fuera la mascota de mi mascota. ¿De qué? Yo tengo un perro que se llama Titi. Yo tengo un perro, tres gatos, dos agapornis, un canario y cinco conejos. ¿Pero qué da algún animal que no esté en su casa? En mi casa tenía como... 50 bichos palos. Tenemos un perro que se llama Namor. ¿Amor? Namor. Un gato. Peces y hornigas. Hay una amiga. Yo tengo un gato y se llama Balú. Y también tengo una tortuga que se llama Gas. ¿Qué va a salir si fuera la mascota de mi mascota? Nos pondrías nombres muy feos. Yo me llamaría Aronelio. Un marijinto. Yo Betusina. ¿Y tú Mario? Yo Mario. Es que no quiero gastar un nombre, así que reciclo el mío. Yo me llamaría Esperos en nombre. Yo me imagino siendo un gato blanco, negro y gris. ¡Una mariposa! Yo tengo como... Me gustaría ser un pollito. Yo me imagino siendo un robaile negro. Un animal salvaje. Yo querría ser un caballo, por ejemplo. Un camello. Un camello. ¡Un caballo, he dicho! Ah, un caballo. Yo una medusa. Porque si se mueven con la corriente y con esos tentáculos tan largos, seguro que llegan a la nevera desde cualquier parte de la casa. Siempre pensando en comer. Antipáticos en los gatos. Pues déjame en paz. Si yo fuera un gato y mi dueño un perro, sí, nos pelearíamos un montón. Yo quiero toda esta comida. Yo quiero toda esta. Yo creo que antipático. Antipáticos en ninguno. Todos simpáticos. No, yo te quiero toda esta. Dame la mí. Si hiciésemos lo mismo que hace nuestra mascota, nosotras le morderíamos las zapatillas. Eso ya lo hace Mario sin ser una mascota. ¡Oye! Comeríamos comida de perros. Dormiríamos en el típico mojín, esto es para perros. Yo le acabo a mis padres. ¡Ah, que yo también quiero! ¡Dámela! Si yo fuera la mascota de mi mascota, se vengaría de mí. Porque el otro día me cerré en el cuarto. Se quejaría de que no le gusta su pienso y que quiere comida humana. ¡Dámela! ¡No! Quiero comer, quiero comer, quiero. Hay reglas estrictas que ellos no quieren cumplir. Que no jugamos lo que la mascota quiere. No me decís, no me decís. Tienen sentimientos. ¡Eso es! Tienen sentimientos. Son kawaii, son pequeñitos. Menos los mosquitos, que son pequeños pero pican. Esos solo son medio kawaii. Nos trataría igual que le hemos tratado a él. Nos cuidarían como yo le digo a mi gato hoy, mono. Nos cuidaría mucho. Desde luego como soy, ¿eh? Siempre aprendo algo. Ahora solo puedo pensar en las cosas de las que se quejarían nuestros caracoles. ¡Quiero que llueva! ¡Y la chuga fresca! Y que el niño del pelo azul no use nuestra caja como unas maracas. ¿El niño del pelo azul soy yo? Bueno, creo que estaría mejor en un parque igual, Beta. Mira, bien pensado, Mario. Seguro que si tú fueras la mascota de los caracoles, te llevarían a tu lugar favorito. ¡Ay, el sofá! ¿De todos los lugares del mundo tu lugar favorito es el sofá? El más cómodo. ¡Ay, de verdad! Venga, vamos a llevarnos a los caracoles. Venga, vale.